Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En el día de hoy vengo a traerte una oración muy fuerte a San Isaac, que te ayudará para separar y alejar parejas y amantes. Esta oración es muy efectiva para hacer que dos personas se alejen, se peleen y se separen para siempre. Puedes usarla frente amantes, parejas, malas compañías y demás. Ya lees esta oración durante la tarde o noche, nueve días seguidos y cumplirás con tu deseo. Vamos con la oración. Oh San Isaac poderoso, tú que velas por el bien y nos proteges desde lo alto. Tú que eres muy sabio y sabes que es lo mejor para las personas. Es por eso que te invoco a ti, poderoso mártir, porque tú tienes el poder y la potestad. Tú conoces el dolor que me aquejan estas personas. Por eso te ruego que alejes a... Sepáralos para siempre, que jamás vuelvan a encontrarse, que cada vez que se encuentren y se vean, sea motivo de discordia y desconfianza. Haz que ellos dos ya no puedan estar juntos, ni verse, ni sentirse, ni olerse. Trae celos y peleas entre ellos. Por favor, San Isaac, que nunca más... Y puedan compartir nada juntos, sobre todo en la intimidad, sin sentir asco y repulsión. Gracias, San Isaac, por tu eterna atención, por escucharme y ayudarme. Desde aquí me comprometo a difundir tu oración, para que todas las personas que comparten mi pesar, por fin puedan vivir en paz. Así es y así será. ¡Oh, San Isaac poderoso! Tú, que velas por el bien y nos proteges desde lo alto. Tú, que eres muy sabio y sabes que es lo mejor para las personas. Es por eso que te invoco a ti, poderoso mártir, porque tú tienes el poder y la potestad. Tú conoces el dolor que me aquejan estas personas. Por eso, te ruego que alejes a... De... Sepáralos para siempre. Que jamás vuelvan a encontrarse. Que cada vez que se encuentren y se vean, sea motivo de discordia y desconfianza. Haz que ellos dos ya no puedan estar juntos, ni verse, ni sentirse, ni olerse. Tráe celos y peleas entre ellos. Por favor, San Isaac, que nunca más. Y... Puedan compartir nada juntos, sobre todo en la intimidad, sin sentir asco y repulsión. Gracias, San Isaac, por tu eterna atención, por escucharme y ayudarme. Desde aquí me comprometo a difundir tu oración, para que todas las personas que comparten mi pesar, por fin puedan vivir en paz. Así es y así será. ¡Oh, San Isaac poderoso! Tú, que velas por el bien y nos proteges desde lo alto. Tú, que eres muy sabio y sabes que es lo mejor para las personas. Es por eso que te invoco a ti, poderoso mártir. Porque tú tienes el poder y la potestad. Tú conoces el dolor que me aquejan estas personas. Por eso, te ruego que alejes a... De... Sepáralos para siempre. Que jamás vuelvan a encontrarse. Que cada vez que se encuentren y se vean, sea motivo de discordia y desconfianza. Haz que ellos dos ya no puedan estar juntos, ni verse, ni sentirse, ni olerse. Trae celos y peleas entre ellos. Por favor, San Isaac, que nunca más... Y... Puedan compartir nada juntos, sobre todo en la intimidad, sin sentir asco y repulsión. Gracias, San Isaac, por tu eterna atención, por escucharme y ayudarme. Desde aquí me comprometo a difundir tu oración, Para que todas las personas que comparten mi pesar, por fin puedan vivir en paz. Así es y así será. ¡Oh, San Isaac poderoso! Tú, que velas por el bien y nos proteges desde lo alto. Tú, que eres muy sabio y sabes que es lo mejor para las personas. Es por eso que te invoco a ti, poderoso mártir, porque tú tienes el poder y la potestad. Tú conoces el dolor que me aquejan estas personas. Por eso, te ruego que alejes a... D... Sepáralos para siempre, que jamás vuelvan a encontrarse. Que cada vez que se encuentren y se vean, sea motivo de discordia y desconfianza. Haz que ellos dos ya no puedan estar juntos, ni verse, ni sentirse, ni olerse. Trae celos y peleas entre ellos. Por favor, San Isaac, que nunca más... Y... Puedan compartir nada juntos, sobre todo en la intimidad, sin sentir asco y repulsión. Gracias, San Isaac, por tu eterna atención, por escucharme y ayudarme. Desde aquí, me comprometo a difundir tu oración, para que todas las personas que comparten mi pesar, por fin puedan vivir en paz. Así es y así será. Amén. Amén.